Tevin Viles Thomas fue apresado el jueves en relación con un tiroteo ocurrido durante una fiesta de Año Nuevo en su ciudad natal, Cleveland, Ohio, que dejó tres hombres muertos y otros dos heridos. Según una declaración conjunta de la División de Policía de Cleveland y la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga, en el estado de Ohio, vista por medios estadounidenses, un grupo no invitado apareció en la fiesta e inició una pelea. Se ha programado una lectura de cargos para el 13 de septiembre en Ohio. Todavía no se sabe cuándo Viles Thomas será trasladado a este estado desde Georgia. Simone Viles ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es la gimnasta estadounidense más condecorada y es considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos.